Muy bien chicos, hoy vamos a aprender a hallar ecuaciones de las rectas cuando hay rectas perpendiculares Si, muy bien, vamos a ver que nos dice el problema, a ver, nos dice Hay en la ecuación de la recta que pasa por el punto 2,3 y es perpendicular a la recta cuya ecuación es 2X menos Y más 3 igual a 0, ya, a ver, te voy a contar la historia, ya Mira, lo que pasa es que hay una recta, ahí está, vamos a ponerla así, pum, así, ya está Hay una recta que pasa por el punto 2,3, vamos a ponerlo Ahí está, chévere, bonito Y esta recta nos dicen que es perpendicular a una recta, vamos a ponerla acá, pum, ahí está No te olvides que tiene que estar ahí pintadito al medio, ahí está, perpendicular Esta recta de acá, vamos a ponerle recta de 1, ya Esta recta es perpendicular a una segunda recta, sí, a una segunda recta cuya ecuación de la recta es 2X menos Y más 3 Vamos a ponerle 2X menos Y más 3 Ya está, muy bien, ahora, tú sabes que la multiplicación de las pendientes de esas dos rectas Cuánto es la multiplicación de la pendiente de acá Con la multiplicación de la pendiente de acá, cuánto nos va a dar, nos va a dar menos 1, ¿cierto? La pendiente 1 multiplicado con la pendiente 2 nos va a dar menos 1, ya ¿Y qué quiere decir eso? Que si yo tengo la pendiente de acá, voy a tener los medios para hallar la pendiente de acá Y una vez que yo tenga la pendiente de esta recta de acá, esta pendiente, la pendiente 1 Ya voy a poder hallar esa ecuación de la recta que nos piden, ¿no? Hallar la ecuación de la recta Entonces, nuestra primera misión va a ser hallar la pendiente de acá ¿Sí? Muy bien, eso es lo que vamos a hacer Ya, ahora mira Para que tú hayas la pendiente de esta recta de acá, hay una fórmula, una estructura, ¿sí? Que te dice así, que si tú tienes ax más by más c igual a 0 Una ecuación así con esta estructura La pendiente va a ser menos a sobre b ¿Sí? Entonces, mira, 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 mira ¿Quién es a? A es el que está al cosadito del x ¿Quién está al cosadito del x acá? El 2, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, a es 2 Ahora, ¿quién es b? Mira, b es el que está al cosadito del y ¿Y quién está al cosadito del y acá? Cuando no hay nada, quiere decir que es el menos 1 Así que b es el menos 1 Y te voy a explicar de dónde viene eso, ¿ya? Acá tenemos que sacarle como sea un menos 1, mira Menos y es lo mismo que decir menos 1 por y Entonces, ahí es donde viene este menos 1 que es al cosadito del y ¿Sí? Entonces, por lo tanto, cuando tú no veas nada ahí Simplemente pones el 1, ¿no? Con el signo, ¿no? En este caso sería menos 1 Ahí está B es menos 1 Vamos a borrar este pedacito de acá Para poder hallar esa famosa pendiente que estamos buscando Ya está Entonces, a ver, la pendiente sería menos a ¿Cuánto vale a? ¿Cuánto vale a? Vale 2 Sobre b ¿Cuánto vale b? Vale menos 1 Ya está Muy bien, muy bien Entonces, la pendiente sería menos entre menos es más 2 2 entre 1 es 2, ¿no? Entonces, la pendiente de esta recta de acá es 2 Ya está Muy bien, muy bien Se acabó, se acabó A ver, vamos a borrar este pedacito de acá Vamos a borrar todo esto para dejar ahí la operación y más Ya está Muy bien, muy bien Ahora, ¿qué vamos a hacer? A ver Ya hemos detectado Vamos a borrar todo lo que nos sobre Ya esto de acá lo borramos Esto de acá también lo borramos Para poder ahorrar espacio Y saber dónde vamos a operar Ya, ahora sí Muy bien Entonces, ya hemos detectado que acá la pendiente de esta recta 2 ¿Cuánto es? Es 2, ¿cierto? Ya está Muy bien Chévere, chévere, chévere Muy bien Entonces, ya podemos seguir esta pendiente 1, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a reemplazarlo aquí En esta fórmula, ¿no? Pendiente 1 Que no lo sabemos Multiplicado por la pendiente 2 Que es 2 Que es 2 Va a ser igual a menos 1 Entonces, queda la pendiente 1 acá El menos 1 también Y este 2 que está acá Va a pasar al otro lado Dividiendo, ¿no? Entonces, ya hallamos que la pendiente 1 es Menos 1 medio Y ya está Lo colocamos acá Menos 1 medio, ¿no? Ya está Listo Cumplimos nuestra misión Ya tenemos un punto cualquiera Y ya tenemos la pendiente Entonces, por lo tanto Ya estamos aprobados Ya podemos hallar la ecuación de la recta Porque la condición Para que tú halles la ecuación de la recta Es que tengas la pendiente Y un punto cualquiera Así que vamos a borrar todo esto Para tener espacio Para hallar nuestra ecuación de la recta ¿Sí? A ver Muy bien, muy bien Ahora ¿Cómo hallas la ecuación de la recta? Necesitas una fórmula Y esa es la fórmula de la pendiente Vamos a ponerlo acá Pendiente es igual a Y2 Menos Y1 Sobre X2 Menos X1 Yo resuelvo todo con esta fórmula Para que no tengas que aprender muchas ¿Sí? Ahora, aquí te habrán enseñado otra Ya, pero es la misma ¿No? Al final A ver, voy a explicarte La voy a explicarte Esa otra fórmula que enseñan Es así Y2 Menos Y1 Es igual a pendiente por X2 Menos X1 Es lo mismo Estos dos son lo mismo Si esto lo pasas a multiplicar acá Es lo mismo que esto Es lo mismo Solamente que lo resuelvo con la fórmula De la pendiente Para que tengas que aprender menos Y te confundas menos ¿Sí? Muy bien A ver, vamos a reemplazarla A ver ¿Cuánto es la pendiente? La pendiente es menos 1 medio ¿Cierto? Entonces le ponemos ahí Menos 1 medio es igual a Y menos Acá vamos a poner el valor de Y de ese punto Dividido entre X Menos Y acá vamos a poner el valor de X De ese punto Ahora ¿Cuál es Y y cuál es X? Ya puedes, mira Aquí el primerito va a ser X Y el segundo va a ser Y Entonces, mira Y es 3, ¿cierto? Entonces acá le vamos a poner el 3 ¡Pum! ¿Quién es X? X es 2, ¿cierto? Ah, ya acá le ponemos el X 2 Ya está Listo Operamos esto Y ya tenemos la ecuación de la recta Este X menos 2 va a pasar allá Multiplicando Te quedaría así Menos 1 por X menos 2 es igual a Y este 2 va a pasar al otro lado multiplicando Sería 2 por Y menos 3 Operamos Menos 1 por X menos X Menos 1 por menos 2 2 más 2 es igual a 2 por Y 2Y por 2 por menos 3 Sería menos 6 ¿Sí? Ahora A ver, a ver, a ver, a ver Para que nos alcance el espacio Vamos a continuar esta operación acá, ¿ya? A ver Menos X más 2 es igual a 2Y menos 6 No es X más 2 2Y menos 6 Ya está Listo Vamos a Estamos continuando Lo más tranquilo A ver Tú quieres que el Y se quede solito ¿Sí? Y ya está Esta sería la ecuación, ¿no? De esa recta ¿Sí? Ahora Tu profesor puede que te diga que lo dejes en esta estructura, ¿no? A veces también les gusta que lo voltees y que lo dejes así Y es igual a menos X más 8 sobre 2 Ya está también En las claves de tu examen lo puedes encontrar así O lo puedes encontrar así También lo puedes encontrar Los profesores te pueden decir No, 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 no Yo quiero que tú lo dejes en la estructura general ¿Y cómo es esa estructura general? Es así, mira Vamos a borrar acá Es así AX más BY más C es igual a 0 Tiene un X, luego un Y y luego un numerito Entonces, esta ecuación que tú veías por acá Tenemos que dejarla así, ¿no? Ahora vamos a dejarla, ¿ya? Tú tenías así Menos X más 2 más 6 es igual a 2Y Ya está Esto de acá lo juntabas y te quedaba así, ¿no? Menos X más 8 es igual a 2Y Te quedaba así, ¿cierto? Ya está Muy bien Entonces tú quieres que te quede XY numerito Así que este menos X lo dejas ahí Pum, chévere Este 2Y va a pasar al otro lado Restando con el signo opuesto Ahí está, menos 2Y Y este más 8 simplemente va a bajar Igual a 0 Y listo Esta sería tu ecuación En la fórmula, en la estructura general Ahí está, mira XY numerito XY numerito, ¿sí? Muy bien Muy bien, chicos No te olvides de dejar tu like Suscríbete Activa la campanita Para que YouTube te avise Cuando suba videos ¿Sí? Muy bien Por acá te van a aparecer unos videos Que estoy subiendo Sobre este mismo tema Y por acá Te va a aparecer el botón Para que te suscribas ¿Sí? Muy bien Nos vemos mañana Chau chau